Este hecho sangriento se registró a las 6 y 40 de la noche de este miércoles en la urbanización El Porvenir de Valledupar. De acuerdo a las autoridades que arribaron al sitio y versiones de los habitantes de la zona, la víctima se desplazaba en una motocicleta y fue abordado por dos sujetos en otro vehículo similar, quienes al parecer sin mediar palabras le dispararon a la altura de la cabeza y huyeron rápidamente del sitio. La inspección al cadáver de Rodríguez de la Cruz fue adelantada por la policía Sijín y conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades pertinentes. Con este homicidio en la capital del Cesar, se han registrado 53 muertes violentas en lo corrido de este 2023. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.